Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte Me da miedo perderte, aunque la cague quiero verte